Amigos les comparto brevemente las bases para poder participar por el coche que estoy regalando Primero que nada tienen que estar suscritos a mi canal de YouTube Seguirme en mi página de Facebook y seguirme en mi Instagram E ir a comentar absolutamente todas mis publicaciones Todos los videos de mi canal de YouTube con el hashtag Quiero a Rogelio Es sumamente importante que den like y compartan también en sus redes sociales Después de eso van a ir a mi página de Facebook Al post que tengo fijado a comentar el hashtag Quiero a Rogelio y etiquetar a tres de sus amigos Y ya por último ir a seguir a mi refacción en su Facebook y su Instagram Todas las redes sociales se las dejo aquí abajo en la descripción Así es que muchísima suerte a todos los que participen De verdad ojalá que se lo gane alguien que lo merezca Pues ahora sí comencemos con este video ¿Qué onda carrales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos por fin vamos a ir a recoger al buen Rogelio del taller de la tapicería Ya está totalmente terminado Hace unos cuantos días que lo terminaron amigos De verdad no les quiero mentir Yo ya lo vi en persona pero no había tenido el tiempo necesario para ir a recogerlo al taller Porque pues también he andado haciendo otros pendientes del canal Ya he estado haciendo muchos videos los cuales van a ver próximamente O seguramente ya vieron unos cuantos Uno de ellos el cual si van a ver antes de este video es Le metimos espaciadores ya por fin al 350Z Y créanme que se ve impresionante Pero bueno en fin amigos el día de hoy también vamos a reparar los daños del Mini Cooper Por lo pronto ya llevamos ahí la llanta nueva Ya recordarán ustedes también hace unos cuantos videos que le tronamos una llanta en un bache Y de verdad pues fue algo que se sintió bastante duro Miren por cierto vamos a reparar esto del día de hoy Está tronada la llanta ojalá que la suspensión esté buena Y vean esto si no han ido a ver ese video vayan a verlo amigos Vale muchísimo la pena Se ve impresionante el 350Z con los espaciadores Vean la diferencia Vean lo bien que se ve que la llanta ya no esté metida Es una muy buena ventaja Y pues bueno pronto pronto van a ver el 350Z En su quinta faceta ya en el canal Ustedes sabrán que ese coche ha tenido ya cuatro facetas en mi canal Por ahí cuando era negro Cuando tenía el vinil militar Cuando tenía el vinil de los triángulos de colores Y este último Creo yo que el que se viene es algo bastante pedido por muchos de ustedes Pues bueno no les doy muchos spoilers Por lo pronto hagamos todos los pendientes que tenemos el día de hoy amigos Así comenzamos con este video Acompáñenme Amigos quiero decirles que si ustedes así como yo Quieren empezar a generar ingresos extras En sus ratos libres En sus ratos de descanso Es bastante sencillo Únicamente necesitan su teléfono celular Conexión a internet Y esta aplicación la cual se llama Binomo Y se las dejo aquí abajo en la primera línea de la descripción Ustedes saben que es una aplicación la cual yo he estado utilizando Desde hace algunas cuantas semanas Me ha funcionado bastante bien Y quiero enseñarles como es que se utiliza Ok amigos hacer un trade únicamente nos va a tomar 30 segundos Aquí tenemos dos cuentas Una cuenta real y una cuenta demo Que por cierto si descargan la aplicación con el link que les dejo en la descripción Les van a dar mil dólares para que puedan ir practicando Para que puedan ir agarrándole el rollo a la aplicación Y también tenemos una cuenta real En la cual obviamente tenemos que invertir dinero real Para poder recibir dinero real Aquí los beneficios son Entre más dinero real inviertas Mayores ganancias reales vas a obtener Así es que pues bueno amigos Quiero enseñarles como utilizarla Así es que vamos a eso Aquí lo que tenemos que hacer es predecir el precio del futuro activo Si puede subir o puede bajar Hacer un análisis de la gráfica Por ejemplo aquí ya estuve analizando la gráfica Creo yo que vamos a invertir unos 100 dólares A que la gráfica baja Entonces pues hay que esperar nada más a que transcurra el tiempo También amigos invertimos 100 dólares Y se puede llegar a ganar hasta el 83% Entonces de estos 100 dólares invertidos Lo más probable es que ganemos 183 dólares Entonces pues vamos a esperar a que transcurra el tiempo Se pone bastante interesante la gráfica Y pues veremos que sucede Y ok amigos Pues salió favorable 183 dólares en 30 segundos Si esto lo hacemos todo el día Obviamente podemos generar muy pero muy buenos ingresos Entonces pues ahí está amigos 183 dólares ganados Obviamente también cabe mencionar Que este dinero es bastante sencillo De pasarlo a su cuenta Con la misma tarjeta con la cual ustedes hicieron la inversión Únicamente piden el retiro Y no les van a cobrar absolutamente nada 0% de comisión por retiros O depósitos Así es que bastante interesante Ya se la saben Les dejo la aplicación aquí abajo en la descripción Y ahora sí continuemos con este video Por cierto amigos Venimos en el Mini Cooper Rodándolo bastante, bastante despacito Miren venimos a 7 kilómetros por hora Lo que me marca pues es obviamente la llanta que está tronada Porque vamos a ir a la llantera que está aquí cerquitita Para que la cambien Entonces tenemos que irnos rodando en el coche No hay otra manera A menos de que le quitara la llanta y fuera en el Mustang Pero es creo que más enredo De todos modos despacito No le pasa absolutamente nada Tiene como unos 20 días O 15 días aproximadamente Desde que sucedió eso Y no lo he reparado Observen los daños del Mini Cooper Chingó totalmente el ring Llanta no otro no exactamente Pues bueno creo que no valió la pena haber comprado aquella llanta Por no haber revisado antes Lo que chingó fue totalmente el ring Esto obviamente tiene reparación Se calienta con soplete Se le pega con martillo de goma Algo por ahí le acomodan y lo enderezan Por lo pronto no traemos llanta de refacción Estos coches no tienen llanta de refacción Valió madre amigos Vamos a tener que regresar a la casa A guardarlo Quizá a llevarme este ring en la cajuela del Mustang Para que lo reparen mientras A que vean la magnitud del golpe Mucha gente por ahí en el video comentaba Que seguramente yo le bajé el aire Nada más por hacer un video Ustedes me dicen si si le bajé el aire o no Y pues ojalá que la suspensión No haya sufrido daños Porque de verdad fue un golpe bastante Bastante fuerte como se los comenté Ya venimos en el Mustang Justamente pasamos ya a dejar el ring Reparando supuestamente Pero lo traerán mañana Eso igual ya no lo quise grabar No tiene caso que les grabara eso También fui hace un ratito A comprar algunos accesorios Para el 350Z Que me hacían falta Y ni siquiera son accesorios Mejor dicho refacciones Las tolvas ya sabrán ustedes Que no las tiene Estaban rotas No me acuerdo que Cuando le pusieron el vinil Y preferimos mejor quitárselas Porque pues daban un mal aspecto Pero no contamos con que las tiramos Y encontrarlas de verdad Fue un desmadre Me metí a internet Me metí a diferentes páginas Y no las venden en ningún lado Pareciera que las pilas de 350Z Es algo bastante difícil de conseguir Y sin querer Aquí en la zona de 5 de febrero Me metí a una página Que se llama Radec Y me di cuenta Que ahí las venden amigos Pasé a comprarlas Ya las tenemos en la cajuela Ya quizá En algún otro momento Se las instalemos Pero pues bueno Ahorita nos dirigimos Nuevamente a la paquetería Porque también compré Una GoPro amigos Ya saben ustedes Que era algo Que me hacía muchísima falta Para los videos de la moto Inclusive para videos Del coche Cuando ando corriendo O algo así Creo que las GoPro son De mucha ayuda Y pues bueno No tenía una Si es que compré esa Vamos a DHL A recoger ahorita Un kit de accesorios Que compré Porque bueno Ahorita que recogemos El paquete Les muestro Que es lo que contiene Es algo bastante importante Para grabar los videos Y ya de ahí Nos pasamos ahora si A la tapicería En donde tiene a Rogelio Para poderles mostrar Como es que queda amigos Estoy emocionado Vamos a la paquetería Y ahorita Les mostramos a Rogelio Coquete recogido amigos Vamos a destaparlo Para mostrarles Es un kit de accesorios Para la GoPro Vienen muchísimos Muchísimos accesorios Inclusive viene por aquí Una pechera Esto me agrada Porque por ejemplo Cuando vaya manejando la moto Me puedo poner la GoPro En el pecho Y ustedes van viendo Como una perspectiva De lo que voy viendo Exactamente yo al frente También viene uno Que es como para la frente Pero igual Este no tiene caso Porque le puedo pegar Una de estas madres Al casco Y pues igual Pueden ver por ahí Son muchas cosas Creo yo que es De mucha ayuda Por ejemplo Este de aquí Es un chupón De los que se pegan En el vidrio Eso es como para Cuando voy manejando En el coche Creo que son De mucha utilidad Y aparte por el costo Creo que vale muchísimo La pena amigos Pues ahí está Esto es lo que recogimos Ahora si Vámonos por Rogelio Ya nos encontramos Por acá En la tapicería Por ahí Les dejé Algunas cuantas tomas De la GoPro Fue nada más Como un ejemplo De lo que podemos Llegar a grabar El día que lo utilicemos Como para Cuando vayamos Al autódromo Y de ese tipo De tomas Manejándolo Creo yo que Pues al menos Va a servir de algo Todos los accesorios Que le compré a la cámara Pues bueno Aquí tenemos ya Al buen Rogelio Preparados Para ver Lo bien que quedó Amigos Observen Esto ya está Totalmente terminado Y armado Creo yo En el video pasado No alcanzaron a ver Que ya estaba armado Le pusieron por ahí Una botita nueva Ya armaron Todo el tablero También Que por cierto Ya quedó tapizadito El cielo Y la sala De la parte de atrás Bueno voy a mostrarles La cajuela Que es algo De lo que más Me gustó a mí Porque Este coche amigos No tenía La tapa esta Esta tapa Que lleva En la parte de arriba Como Pues algo que cubre Nada más No la tenía Aquí se la pusieron Y aparte la tapizaron Esas tapitas De los lados Yo las traje Eran color gris Y pues las tapizaron Negro Para que combinara Con todo lo demás Y quiero mostrarles La cajuela Miren amigos También la cajuela Ya quedó Totalmente tapizada Obviamente Pues todo este reguero Que traigo aquí Es pues autopartes Del coche Vienen por ahí Las calaveras Del Z Las anteriores Las que les cambié Por cierto Si alguien las quiere Pues se las regalo No están quebradas Nada más que son las rojas No son las de LED Y pues Cantoneras Molduras Todo eso Que le falta al coche Que se lo vamos a poner También los próximos días La placa delantera Por cierto Pues bueno amigos Ahí está Totalmente terminada La tapicería ya Otra cosa Que le pusieron No les había mostrado Son los cinturones Amigos Observen esto Estos cinturones Pues el coche Normalmente los lleva negro Le pusieron este detallito En color rojo Para que combine Pues con el color del coche El empaque De aquí El empaque Que va en la puerta Lo tengo por ahí Guardado en la casa Se lo tengo que poner Y por lo pronto Pues totalmente Terminado El trabajo de tapicería Amigos De verdad Me impresiona Porque ustedes Por ahí pudieron ver El proceso Pues vaya Desde que lo traje A la tapicería Estaba totalmente Desbaratado Por fuera Ya se veía Pues digamos Bastante bonito Porque por fuera Ya está literalmente Terminado Nada más faltan Cantoneras Y molduras Pero por dentro Cuando les enseñé Les mostré Yo vi el video Y de verdad Se ve como si fuera Un coche Totalmente en abandono Y pues literal Era un coche en abandono Pues bueno Ya quedó terminada También la tapicería Les dejo unas bonitas tomas Antes de despedir Este video ¡Suscríbete al canal! Se quedaron ya las tomas Amigos Me vine a la parte de atrás Sentarme a ver Que tan cómodo está La verdad está Bastante Bastante cómodo Se siente Bastante bien Creo yo también Que acoginaron Un poquito Los asientos Ya estaban Como apachurrados Obviamente Pues eran unos asientos Ya de muchísimos Años de uso Las esponjas Estaban un poquito Hundidas Ya estaban Perdiendo forma Y las restauraron Digamos Creo que le cambiaron Las esponjas Se siente Se siente Bastante cómodo Amigos Se siente Como un coche Nuevecito Obviamente Pues a diferencia De como estaba Creo que ha sido Un cambio Bastante grande Y pues bueno Que emoción Saber que este coche Va a ser Para alguno de ustedes Si todavía Alguno de ustedes No está participando Pues participen amigos Ya se la saben Los pasos Están al inicio Del video Vamos a dejar Aquí ya este video Saben que me apoya Mucho Si dejan su like Dejan en los comentarios Que tal les pareció Y compártan con mis amigos Por aquí van a estar Apareciendo mis redes sociales Vayan síganme Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!